¡Ja, ja, ja! Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estar contigo Un día bien más luego me olvidas Un día bien más luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Día bien más luego me olvidas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto sufro, cariño! 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 Un día bien más luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas